Hoy este trae puras películas, Titanic, si eso pasó o no. Claro, pasó una historia. Exacto, viven otro día, hoy eso también pasó. Ciencia ficción ponen en cosas. Y la primera, Superman, el rey de la ciencia ficción. ¿Cuál Superman? ¿Cuál Superman? En 1978, Richard Donner, Christopher D. La primera película. Ah, bueno. Una gran apuesta a nivel cinematográfico. Y fue una película muy cara para esos días. Es más, la escena de Kansas la fueron a grabar a Canadá. No grabaron en Kansas. ¿En serio? A ese nivel de idiotez y de gasto de dinero. ¿Su capa, Pascual? Mira, en Chile se llamó Superman en el mundo. En Chile se llamó Superman. Y en España se llamó el superhombre, tío. Eso por el nombre de YouTube. Qué ridículo. Vuelvo a repetirlo. Al final le meto una trompa al lama. No, en cierta, señora. Estoy en el medio, show. Ahora, el hombre de acero. El hombre de acero. ¡Ah! Muy bien. Está bien. Muy bien. ¿Cómo le cambian los títulos? No, prometo. Superman se traduce igual. Super, hombre, man, acero. ¿Tal cual? Para los que no saben inglés. Vamos a la escena. Oye, la primera escena que vamos a revisar es cuando, antes de que Clark Kent se transforme en Superman, como lo conocemos, tiene que ir al colegio en Smallville y hay una niña que le gusta y se va corriendo a la casa para llegar antes que ella. Ah, no me acuerdo. Y en el trote, en el corriendo. Le gana el tren. Le va ganando al tren. Exacto. Revisamos la escena porque pasan las películas, pasan en la vida real. A ver. Atención. Espera. Ahí viene el tren. ¿Eh? Tren de carga. ¿Qué habrá sido este actor? ¿Este actor? ¿De acuerdo, no? ¿Sí? ¿El joven? Sí. Bueno, sí. No tengo idea. Mira, mira, acá viene Superman. Este es uno de los efectos especiales más caros de la época. Acá lo vemos. Mira, todas. Corriendo tranquilamente. Ahí quedaste Usain Boy. Oye, ahí quedaste Keitel. Ahí quedaron todo. ¿Quién la estaba viendo? Era Luisa Lein. Sí, exactamente. La niñita. Ahora, él corre un poco raro en la forma porque así, corriendo medio raro, corren más rápido. Para que explique. Mira, corre como para adelante con el foto así. Uno tira el foto hacia atrás, el trozo hacia adelante y corre más rápido. Comprobado. Pero, mira, mira. Atención. Y Superman con su mochila de Smallville. Mira. No estaban ahí con proteger su personalidad de crema. No, niña ahí, madre. Mostrando si. Sí, va boneando. ¿Quién logrado para el 78? ¿Viste? Tremenda cena, ¿no? Pero la afición no es que corra, sino que corra por el campo con la boca abierta y no le entren mosquitos ahí. Mira, no. Ya hay un error. De hecho, postuló los mejores efectos especiales de ese año, pero no ganó. ¿Quién ganó? ¿Sabes por qué no ganó? El campo no te sortió. Obvio. No, no ganó porque Superman corría así. ¿Sí? ¿Corría? Sí. ¡Era como el tuerking! ¡Era como saca el fotito! Oye, era como tuerking. Era como tuerking. ¿Era como el tuerking interés? Ya, ok. ¿Esto pasó en la vida real? Mira, mira. ¿Esto pasó en la vida real? ¿Cómo va a pasar en la vida real? Esto es una empresa reina, hombre. Bueno, maestro, no hay reptiliano en el mundo real, como usted dice. Es verdad, es verdad. Bueno, este muchacho se cree que es un reptiliano, o si no, cuando se toma unos tragos queda medio reptil. A ver, ¿ya? Hay varios, hay varios. Recto está la casa. ¿Va así? ¿Se va así? Se va a reptiliano. Se va a reptiliano. Este muchacho dijo, oye, yo voy a ir a hacer el Superman. ¡Ja! Ganarle un tren. Eso es para cualquiera. Lo hago todos los días. Atención. Pasa las películas, pasa la vida real. La carrera con el tren de Superman. Mira. A ver. ¿Quién gana? Exacto. Hugo el güey. Mira, ahí está. ¿El hombre? Se le ve flaco, pero el güey es rápido. Ojo, ¿eh? No sé qué es. Mira, atención. 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 Fue on. Mira. Uno, dos. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Mira, mira lo rápido que es. Mira la velocidad que alcanza. Ya no le ganó. Pero, maestro, mire, por favor. Miren cómo lo va, mire. No, porque el otro va a parar. No, maestro, no, mire. Y finalmente ya le iba a ventaja. Ya, pero se está. No, ya lo superó. Pasan las películas, pasa la vida real. ¿Cómo va a ser? Mira, ganó. Manos arriba del ganador. Llegó primero que el tren. Ganó.